A estas alturas del curso ya te estarás preguntando, pero ¿cómo puedo hacer un mapa mental y por dónde empiezo? En este apartado te daremos las claves necesarias para crear tu primer mapa mental. Estas son las herramientas que vas a necesitar. Una hoja de papel en blanco, rotuladores o lápices de colores, tu cerebro irradiante y, como no, un poco de imaginación. En primer lugar debemos empezar por identificar una idea principal. En este caso utilizaremos como ejemplo las próximas vacaciones. Una vez que tengamos esta idea principal buscamos una imagen que la represente y la dibujamos en el centro de la hoja. Escribimos también en el centro la palabra vacaciones. Partiendo de esta idea principal identificaremos también los aspectos principales que nos interesen y que creemos que tienen relación con esa idea principal. Cada palabra clave se escribirá en mayúsculas al final de la línea de la que emana y cada una de estas líneas será de diferente color. Ahora, si añadimos dibujos de colores a estas ideas básicas conseguiremos que nuestro mapa sea mucho más atractivo y eficaz. Para ampliar tu mapa sigue preguntándote qué aspectos más concretos tienen relación con los anteriores y continúa así creando nuevas ramificaciones con palabras que las sinteticen. Por ejemplo, de la palabra alojamiento podrían salir a su vez varias ramas con las palabras hotel, camping, casa rural. El número de posibles ramas secundarias es infinito. Depende de las asociaciones que establezcas. En el ejemplo hemos llegado a un tercer nivel, pero podrías seguir hasta donde tu cerebro sea capaz de irradiar. Ahora que ya sabes no sólo por dónde empezar sino cómo elaborar un mapa mental, en el siguiente apartado conocerás con más detalle los siete pasos básicos para su correcto desarrollo. Pulsa el botón siguiente para continuar.